Muchacho de 16 años de Oaxaca que murió al salir a comprar una soda para cenar con su familia y lo confundieron, dicen los policías, y que se disparó el arma accidentalmente. ¿Le ha llegado ya a su escritorio este caso? Mire, nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación. Ahora, independientemente de que nos llegue siempre cuando es una violación grave, pues lo que hacemos es poner en marcha el trabajo de nuestros visitadores para que nos den la información y empezar a recabar información. No estoy ahorita enterada, voy a revisar si ha llegado algo en este día, pero eso es independiente. Nosotros empezamos a investigar y obviamente ya después de, si creemos necesario profundizar más en cualquier caso, contactamos a las familiares de la víctima para tener su aprobación. Es mi...